La organización realmente va muy bien, en todo el equipo de deportes estamos coordinando todo, pero bueno, los otros municipios nos preguntan, los locales también, se pronostica la lluvia para el sábado de la noche y el domingo. El día que se va a suspender va a ser, en caso de informarlo, el día viernes, vamos a esperar el último momento. Y bueno, la realidad lo que vamos a hacer es ver cómo se anuncia el clima y si vemos que se corre la lluvia, suspenderemos, perdón, lo haremos, y en el caso de que haya lluvia, lo vamos a suspender y pasar para el sábado 23 y domingo 24, son dos fines de semana después de la fecha programada. Son nueve municipios los que se acercan, nosotros tenemos una logística también de comida, de coordinadores, de instalaciones de todos los clubes, entonces realmente no queremos quedar mal con nadie, queremos brindar lo mejor que sea para estas olimpiadas, y bueno, lo mejor sería asegurarnos del viernes si se hace o no se hace y poder informarle a todos también, que eso es una realidad. Uno proyecta un trabajo, como sean los coordinadores o los mismos entrenadores que vienen de otros municipios, y que ellos estén informados un día antes por la situación climática. Sábado y domingo ya hay algunas disciplinas que lleva dos días, realmente la inscripción de todos los municipios ha sido muy alta, eso a nosotros nos genera un doble desafío, no solo de llevar a cabo la jornada, sino a su vez de saber que va a venir mucha gente para cada club, para cada institución deportiva, así que bueno, estamos preparando todo lo que se puede, la verdad que Gonzalo está al tento de todo, y está preparándonos todas las condiciones para que esto se dé a lo mejor posible.